Claro, o sea, igual vamos a intensificar un poco la cantidad de gente en la calle explicando el sistema para que la gente lo utilice. Nosotros tenemos la suerte de que hace dos años ya que está funcionando el boleto estudiantil gratuito y esto hace de que el sistema, optamos con un sistema similar, con lo cual los mejores maestros van a ser los mismos chicos de la escuela que les van a enseñar a los padres y a los suegos de la tarjeta. Una cuestión que tiene más que ver con la parte técnica, ¿tanto el software como las máquinas son proveedores locales? ¿Tienen algún...? No, esta es una empresa de Córdoba.